Si sientes que no hay bonus y sientes que la gente o incluso tu propia familia te va a ignorar Esta canción se llama Seca y Sesco, la van a escuchar pronto y espero que les guste O sea, Chibi me está regañando porque se los dejaba de sorpresa Pero la canción va a ser con Luis Cortés Cervantes, un aplauso ese cabrón por favor Seca y Sesco Lugar, no quiero estornar Me cansé de ser un mismo lugar Y la sol que marcha mi corazón No soy un lugar que no hay tan feliz Porque no hay que me pueda juzgar No soy un lugar que no hay tan feliz ¡Ven a tres Chaos! ¡Ven a tres Chaos! ¡No se Here take care! ¡No te ha 풍었an a ese estanque! ¡No te ha Science! ¡No te ha Isso! ¡No te hainess! ¡No te ha명 y te kinda! Discusión Me hace falta calidad Cuando tienes calidad Se siente igual Y duerme igual Me cansé Se envíe en el mismo lugar Y la zona desmarcha En toda la mar Busque un lugar Que me haga feliz Y la zona desmarcha En toda la mar Busque un lugar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!